Música Acá amigos estamos pescando acá en el río Ñuble con bagrebait, natural, color marrón de 6 centímetros y tenemos la primera captura de esta faria hermosa con bagrebait, natural y al primer lance y al primer lance Música ahí está preciosa la trucha y al primer lance y al segundo lance y al segundo lance y al segundo lance ¡Suscríbete al canal!